A lo largo de la cátedra de rayos de sol para días de lluvia, me he puesto en varios ejercicios de introspección y reflexión. En el transcurso de estos meses he podido darme cuenta de muchas cosas, entre ellas están las herramientas que me han ayudado a atravesar situaciones difíciles. Una de las más esenciales es contar con familia y amigos para poder apoyarme en ellos y hablar, tener una conversación honesta y desahogarme frente a cómo me siento. Es un ejercicio tan liberador que quita y logra alienar la carga de los sentimientos que agobian en esos momentos. Hay que darse la oportunidad de sentir todas las emociones sin limitarse. Estoy convencido de que lo que pasa en nuestros días tiene un propósito, nada es inútil. Todo puede dejarnos un aprendizaje y si lo sabemos aprovechar, nos puede construir al punto de hacernos más fuertes. Por tanto hay que expresar cada uno de los sentimientos. Por último, creo que es importante saber que llegará un momento en que todo sea mejor, después de la tormenta viene la calma. El sol siempre saldrá y todo pasará, nada será malo para siempre y contamos con la fuerza interior para afrontar lo que se nos interponga porque al final debemos recordar que somos polvo de estrellas y estamos hechos para brillar. Gracias. 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 Gracias.